El Señor dice prepárate porque dice el Señor rebasanda tu bien te produjo mujeres poderosas, tu bien te produjo mujeres poderosas y hay una Ana que yo estoy preservando de la vida, hay una adoradora que se llama Ana, ay Dios mío, siento profetizar aquí Sí, escucho algo muy fuerte Ana, Ana sigue adorando, Ana por causa de ustedes yo he bendecido a los Castro Tu esposo es Castro Mastro, Jovan, Jovan, Jovan es tu hijo Jovan el 28 de junio El Señor tiene una intención con tu casa, sabe que dice el Señor, lo digo o no lo digo Estoy viendo una niña Prepara pañales Prepara lechecita Prepara la carriola o el coche como dicen los boricuas Porque viene una niña, Señor dice voy a llenar tu vientre de una niña Que profetizará, profetizará, profetiza Semana ya rebosa Estoy viendo algo también, ustedes son de Perú Cuando, cuando vi la bandera de Perú También pude mirar ahora mismo, la acabo de ver Y en lo profético tú no puedes pensarlo, es soltarlo Perú, acabo de ver eso, la bandera de Perú Y vi como el apellido Gutiérrez Lo vi así, lo vi Y vi algo como Natali Natali ¿Dónde? Gutiérrez ¿Tú eres Gutiérrez? Hay una Natali y otra también Corre, corre, corre Sama ¿Quién es de tu iglesia, de ellas? De tu iglesia ¿Quién trabaja con la inmigración? ¿Usted? Estoy escuchando muy fuerte ¿Usted ha hablado conmigo antes? No ¿No me conoces? No, no lo conozco Hay un ángeles en la Biblia Arcángeles, serafines, querubines Pero hay dos específicos Gabriel era el ángel mensajero Pero Miguel, Michael Es el ángel de la pelea Veo algo como con Michael Es mi esposo que está firmando Michael está firmando Y siento muy fuerte, escucha Oh my God Acabo de escuchar unos números ahora mismo El Señor está llamando Hay ángeles llamando Al 290 4567 6745 290 Es mi número de celular El Señor te dice Prepárate para más llamadas de la inmigración Prepárate y despreocúpate de Iten Iten es mío Iten es mío Iten es mío Yo soy el Dios de Ita Yo soy el Dios que lo llevo Yo soy el Dios que le doy la beca completa en la escuela El Señor dice Es pues la fe De lo que se De lo que se Esperanza Hay que tener esperanza Tú tienes una hija Tienes un hijo Iten es tu hijo Acabo de ver un papá muerto Sí, sí, sí My God Tiene más que un niño nada más El Señor dice Hay un hombre en tu casa Que el diablo lo quería matar Hay cosas que nunca vas a entender Pero están mejores en mis manos que las tuyas Escucho como John Es como Johnson ¿Cómo? Está enfermo, está en el hospital No morirá Estamos enviando la palabra Creyendo que no morirá Sino que vivirá Y contará las maravillas Del Señor Estamos soltando sanidad Sobre Él El Señor dice Prepárate Quieres tener otro niño ¿Verdad? Digno, digno ¿Hace escrito? ¿A quién le ha dicho? Mira a mí ¿Lo digo o no lo digo? La esposa de Jacob Escucha esto Lo profético sorprende Sorprende, sorprende Sorprende, sorprende Y lo escribiste Y solo le dijiste a Él ¿Sí o no? Sí Lo tienes escrito Con un bolígrafo azul Profundizamos, profundizamos El Señor dice De aquí a un año Rebeca estará en tus manos Yo lo voy a hacer Si Sara lo hizo a los 90 Que lo haga contigo No es imposible Dios dice Prepara tu vientre Porque Rebeca Porque Rebeca Viene de camino Vamos y lo va a lavar Lávalo Siento unción aquí Siento poder aquí ¿Dónde están los hambrientos En esta noche? Vengan, chicas Vengan, chicas Una vez más Llámalo por su nombre Lávalo 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 por su nombre Mi alma te anheló, mi alma te anheló Una vez más, oh, 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 mi alma te anheló Mi alma te anheló, mi alma te anheló Mi alma te anheló, mi alma te anheló Mi alma te anheló Llámalo, llámalo, llámalo Abba, llámalo por su nombre Abba, tú eres mi Abba, abba Abba, abba Tú eres mi Abba, abba Señor de todo corazón Padre, bendice a aquel que trajo y a aquel que no la trajo Señor Dejamos puertas abiertas en esta noche Señor En el poderoso nombre de Jesús Jesús, Madre Santo, bendice Señor Cada ofrenda, Padre, con tu amor, tu poder Señor Te ofrenda, Padre, los valores de este material De nuevo en el Espiritual, Padre Cada hogar está encienda los cuerpos de tu gloria, Padre En el nombre de Jesús Mi alma te anheló Llámalo, tu eres mi Abba, abba Mi alma te anheló Mi alma te anheló Algo está por suceder Raca, tenemos un saca, tarabá Mi alma te anheló 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 Él es el Todopoderoso Santo de Israel, el Rey de Gloria Él es el Todopoderoso Santo de Israel, el Rey de Gloria Él es el Todopoderoso Santo de Israel, el Rey de Gloria Suelta tu alabanza Él es el Todopoderoso Santo de Israel, el Rey de Gloria Él es el Todopoderoso Santo de Israel, el Rey de Gloria Él es el León de la tribu de Judá El Alfa, el Omega, el principio y el fin Yahweh, Jire, Nisi, Rafa, Shalom Él es mi Dios Él es mi Dios Yahweh, Rafa, Nisi, Shalom Él es mi Dios Él es mi Dios Él es Jire, Nisi, Rafa, Shalom, Adonai Él es mi Dios Él es mi Dios Él es Jehová, el que todo lo ve Jehová, Rafa, el que sana dolor Jehová, Nisi, mi estándar Él es mi Dios Él es Jehová, Shire El que me provee Jehová, Shalom, el que me da paz Él es mi Dios Él es mi Dios Él es mi Dios Él es el Todopoderoso Santo de Israel, el Rey de Gloria El Rey de Gloria Lo conozco Él es el Todopoderoso finalmente Dios Él es 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 Gordo Él es Espléndido Espléndido, espléndido Él es el Rey de Gloria